Sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en... Historias del Cine Estoy harto de que me pongan sombrero ¿Qué? ¿Ya empezamos? La cartelera mexicana de nuestro tiempo está repleta de comedias románticas Pero cuenta la leyenda que esto no fue siempre así Para conocer los inicios del cine en México Debemos trasladarnos hasta los primeros años del siglo XX Luego de la llegada del cine mudo al territorio nacional Los realizadores mexicanos se pusieron las pilas y avanzaron a pasos agigantados Basta con recordar una de las primeras producciones El Automóvil Gris Una serie Sí, con episodios y toda la cosa Que en 1919 sorprendió al público y a la industria cinematográfica Retrataba la historia de un detective que perseguía a un grupo de astutos ladrones Un relato policíaco basado en hechos reales que incluía videos de fusilamientos También reales Posteriormente, influenciados por otras disciplinas artísticas Los cineastas se dieron a la tarea de buscar la identidad propia del cine mexicano Como aún no existía el pasito perrón o las manteconchas Tuvieron que buscar en otro lado Recurrieron a la historia reciente del país para forjar las características Que dieron vida a la época de oro del cine en México Historias de la revolución con caudillos y campesinos bigotones de sombrero Fueron la base de las películas que se proyectaron Tal es el caso de Allá en el Rancho Grande Los de abajo Y Vámonos con Pancho Villa Este tipo de cintas integraron las carteleras Y moldearon al público receptor Que se acostumbró a la oferta y pidió cada vez más Sí, como pasa ahora con las comedias románticas Después de 1940 Las producciones mexicanas tuvieron una importante expansión comercial Y llegaron a muchas partes del mundo Entonces se relacionó la identidad del cine de ese periodo Con la identidad de los propios mexicanos Bigotones, de sombrero, que cantan a la menor provocación Lo bueno es que además de esta imagen Estoy harto El éxito del cine mexicano le dio vida a la carrera del realizador más famoso de este país Emilio el Indio Fernández Que debutó en 1941 con La Isla de la Pasión Y comenzó así su prolífica aportación al cine mundial Entre sus producciones más famosas se encuentran María Candelaria Protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendariz Un retrato indigenista que tuvo un gran impacto en taquilla Y Enamorada Una historia de amor protagonizada por María Félix El Indio Fernández representa lo mejor No solo del cine mexicano Sino del cine mundial Por ello Su imagen ha sido inmortalizada El mexicano posó desnudo Y fungió como modelo para la conocida estatuilla De los premios Oscar No solo de los premios Oscar Y Un 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 Gracias.